El rector de la Universidad Nacional de Concepción propone un camino alternativo a la ruta quinta desde el cementerio hasta la UNC, esto ante la inminente llegada de camiones de gran porte. Creemos que la presencia de estos grandes camiones de gran porte, graneleros, va a dinamizar nuestra economía. Nosotros nos adherimos en esa posibilidad desde el principio de esta movilización ciudadana y creemos que va a dinamizar, pero somos conscientes de que nuestra infraestructura es insuficiente, nuestra ruta de entrada. Nosotros pensamos una inversión de urgencia a corto plazo y son tres puntos. Primero, la habilitación de esta carretera auxiliar desde el sector del cementerio que decongestione el tránsito delante del cementerio, viniendo delante del regimiento, saliendo acá en el área de la Universidad Nacional de Concepción y, si fuera posible, llegando a la Expo Norte. Ahí precautelamos muchas cosas, el desplazamiento de nuestros estudiantes, el desplazamiento de motociclistas y probablemente también le damos mayor seguridad a cientos de ciudadanos que hacen su caminata en ese trayecto. Y el otro elemento de urgencia al que le planteamos a nuestras autoridades es la posibilidad de instalar semáforos. Semáforos que interrumpan el desplazamiento de entrada, el desplazamiento de salida y el descongestionamiento del campo universitario. Aquí, por ejemplo, preferentemente en los turnos tarde-noche, ustedes van a ser testigos de la entrada y salida de aproximadamente 2.000 motos y una serie, una buena cantidad de coches. Y bueno, también entran los vehículos de gran porte por la construcción que hay. Y bueno, en esas condiciones, es un embotellamiento demasiado de alto riesgo en la boca de salida de la Universidad Nacional de Concepción. Y el tercer elemento que le planteamos a las autoridades es reductores de velocidad, que se llegó a instalar unos cuantos reductores en la parte céntrica de nuestra ciudad y de alguna forma ayuda. Ya son demasiado salvajes los que atropellan en forma inconsciente los reductores, pero son más los ciudadanos que respetan los reductores, regulan la velocidad, etc. Y esos tres elementos, creemos que la carretera auxiliar colectora, la instalación semafórica, más los reductores de velocidad, daría una suerte de margen de seguridad. Probablemente no absoluta, ¿verdad?, pero un buen margen de seguridad. En la sesión ordinaria de la Junta Municipal, también hoy se debatió acerca de la venta y consumo de drogas, tanto en locales nocturnos, como así también en los alrededores de colegios y escuelas. Yo veo con mucha preocupación, porque de aquí a 15, a 20 años ya hay como ahí más gente capaz para que pueda gobernar o más estar en estos locales o ser intelectuales. Por esa razón, señora presidenta, solicito que se le convoque o se le invite al jefe de la Senada de Concepción. Una vez ya han participado en nuestras sesiones, han informado muchas cosas. Pero nuevamente solicito, veo con mucha preocupación, tal vez más dañino la situación que está sucediendo a través del dengue. O sea, y ve la dengue y la dengue y han de yucar enseguida. Dos, tres días, cinco, ocho días, y casi han de yucar la dengue ahí. Pero este flagelo de las drogas en Concepción no le mata enseguida a nuestra gente, pero en cinco, seis años le deja como zombi. Yo digo esto por la experiencia que estuve en una función pública que he cumplido y veo con mucha preocupación. Veo también a Esreos, que en mi época estaba en el penal y hoy en día está afuera, y veo cómo están hoy en día afuera. Señora presidenta, es preocupante esta situación y vengo a denunciar públicamente a esta Junta Municipal y que se haga algo en esta situación. Ayer nomás se le ha tomado a cuatro o cinco personas en el barrio Guillermano, con camioneta de lujo. Solamente vendiendo esa mercadería, tuvo la oportunidad de comprar vehículos de alta gama y a esa la gente para la huelga de alta gama vehículos. También el viernes o el domingo a la noche hubo un atentado cerca del propio regimiento número cinco. Estamos mal, señora presidenta. Hoy en día en los colegios, señora presidenta, a sus alrededores hay gente que está vendiendo mercadería, mercadería entre comillas, vuelvo a repetir, y es preocupante. Jóvenes paraguayos representarán al Paraguay en una competencia de robótica en Estados Unidos. Para que se den cuenta que todos podemos, sea el estatus social que vos tengas, tenemos chicos de colegios nacionales, chicos de colegios privados y todos. Este es el mensaje del docente de uno de los equipos que representará a Paraguay en el Mundial de Robótica a realizarse en Estados Unidos. Los representantes se definieron en el Festival de Tecnología FESTECH-PI, ocasión que los participantes describieron los obstáculos que debieron superar. El objetivo de esto es el saber solucionar los problemas que se presentan durante toda la temporada. Sinceramente son bastantes problemas y nosotros estuvimos día, noche, madrugada, rompiéndonos la cabeza para poder lograr esto. En realidad muchos creen que las mujeres no pueden, que una mujer no está hecha para la robótica, pero es puro tabú. En realidad, yo por ejemplo me encargué de todo el tema de la bitácora, que sería el registro del robot, desde un principio, cómo se hace, por qué hacemos, cómo hicimos los problemas, las soluciones, también cómo buscar una solución eficaz y eficiente. En FESTECH-PI compitieron 50 equipos de 20 instituciones educativas públicas y privadas, 17 start-ups y más de 15 desarrolladores en la categoría de videojuegos. Uno de ellos fue calificado por Google como uno de los cinco mejores de Latinoamérica en los últimos dos años. Así que un orgullo, creo que Paraguay, un equipo enteramente de desarrolladores paraguayos, artistas, programadores, trabajamos dos años y medio en desarrollar este juego y llegamos al punto donde estamos ahora en el que este fin de semana se está abriendo al resto del mundo y vamos a ver que tal, Google nos está impulsando, nos está haciendo publicidad en diferentes países para tratar de que la gente lo conozca y que se empiece a jugar en todas partes. Entre las novedades, también se presentaron soluciones para la rutina de la gente. Uno de los postulantes fue BeApp. Se trata de una aplicación que, mediante la colaboración de los usuarios, promete facilitar información acerca de los itinerarios y tiempo de demora del transporte público en Gran Asunción.